y nada más de seres divinos bienvenidos a canal taré medio mi nombre es macarena muy bien amores vamos a comenzar una nueva lectura para ti de esas lecturas que me gustan tanto a mí de profundas y vamos a ver qué es lo que tiene la espiritualidad para decirte el agua está seca muy bien vamos a mezclar las energías para los nuevos bienvenidos a canal taró medio no taró medio en macarena o el canal taró medio temporal son dos canales y bueno no voy a hablar para la campana para los nuevos les explico la campana es una energía de alta frecuencia es como un punto de fuerza así es como un punto de fuerza como puede ser el mar como puede ser un parque un bosque como puede ser una montaña seres divinos la energía del país shangó pero de la orilla de la naturaleza o sea que los puntos de fuerza son puntos de la naturaleza ahí es donde vas a encontrar más bien a dios o vas a encontrar paz y vas a encontrar esa frecuencia alta que te hace bajar niveles de estrés todo eso que a ti te hace bien son puntos de fuerza en la campana es uno de esos como no podemos traer el mar ni un bosque en una montaña ni un camino hermoso ni algo de la naturaleza o tenemos al murci tenemos la campana y tenemos la pulsera de clara así va campana seres divinos por favor agradece por lo bueno y por lo no tan bueno si no a veces digo lo malo pero no es que sea malo es que a veces lo vemos como malo porque porque lo estamos viviendo nada a nosotros como seres humanos no nos gusta pasar por dificultades de ningún tipo que no va a gustar somos seres humanos pero la cuestión es que en esta dimensión tercera es normal es normal que pasemos dificultades pocas veces hay vidas lineales y yo prefiero una vida que baja y sube baja y sube porque aprende expande conciencias capitaliza sus errores y aprende desde el cambio hay que tener una vida que nunca le pasa nada y que desencarna y dice hay que vida al santo botón disculpe la expresión pero así me lo han dicho si en montón de ocasiones entonces no es que quiera decir que todos tenemos que tener dificultades no sencillamente estoy diciendo que cuando te toque lo mires tu actitud frente a la dificultad sea de agradecimiento y le busques le encuentres trates de buscarle qué es lo que te quiere enseñar o qué es lo que quiere que tú aprendas sencillamente eso cuando tú aprendes la lección sencillamente esa dificultad desaparece va campanas de los divinos y me dejo de plaga hay veces que la espiritualidad toca la campana mucho más fuerte y otras que toca más tiempo y otras que toca rápido o sea no tengo idea a qué se debe yo sé hasta cierto punto después se lo ignoro si no me cuentan todo no es así bien energía para mí estar viviendo por favor vamos a hablar de qué va a tratar su tema en el día de hoy tengo un par de preguntas aquí que separado energía para mí estar viviendo por favor me enloquece cuando pasa todas las cartas y no salta bueno tu primera energía tiene que ver con la carta de 8 en dice el avaro si tiene que ver con muchas cosas por ejemplo tiene que ver con algo que tú no logras soltar si tiene que ver con la necesidad que tú tienes de ocupar tiempo para ti también que no es egoísmo si es amor propio tiene también que ver con la necesidad de ahorro económico o de buscar una nueva un nuevo camino si un nuevo camino que te conduzca hacia como te lo explico a ver vamos a dar la segunda carta un camino que te conduzca hacia algo más seguro si por qué porque los pentáculos los pentáculos tiene que ver con todo aquello que te da estabilidad caballero de caballero de bastos pero en este en este tarot en este en el 8 se habla de despacio al revés del rider white al rr de white el caballo de bastos es el más acelerado en este caso es el más lento yo no diría que sea algo lento que estás buscando yo diría que es algo que tienes que tomar decisiones por ahí tienes que empezar a ahorrar esta parte de esta carta estas energías que saco son de tu espíritus y de tus necesidades espirituales o tus necesidades inconscientes también aquí tú tienes una gran necesidad de ocuparte de ti una gran necesidad de ahorrar si exactamente bajo el mazo ahorrar para los cambios que se te van a presentar en la vida así ya sea cualquier tipo de cambio el caballero de va de bastos habla de tomar movimiento así que cualquier movimiento que tengas ganas de hacer necesitas tener una economía estable también necesitas tener el amor propio bien consolidado si en ese camino estás es verdad que va lento pero todo camino de autoconocimiento es lento y me sale la carta del estrés caramba caramba tanto lentitud te puede poner un poquito en nerviosos y nervioso nerviosa si a veces suele pasar me estoy identificando mucho con esto sí porque a veces uno busca 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 abre puertas llamas llamas pone currículum interviene a me encanta y la cuestión como que no avanza pero va a avanzar tenemos el carro si seres divinos darse cuenta es la carta del carro y habla de un entendimiento una claridad mental que vas a tener así plaz de pasas del estrés al carro y el carro es la conquista si la conquista de aquello que tú tanto anhelas que tanto quieres para ti si eso que te ha costado sangre sudor y lágrimas de espacio y que te ha generado muchas preocupaciones eso avanza o sea vamos a ver hacia dónde avanza el carro es la conquista de los sueños el carro es el viaje el carro es la vida misma no la el carro para mí es es una energía de más movimientos que hay en el tarot si venía de lento pasaste de un cero a un millón aceleraste así el cual aceleró el destino no eres tú el que acelera así aquí es el destino que te acelera algo que tú estás esperando bien la claridad mental la conexión contigo y con su poder y un 9 de oros voy a aplaudir seres divinos ustedes saben que yo cuando estoy feliz aplaudo mira hacia dónde te lleva todo ese camino no te lleva a tu poder interno a encontrarte a ti mismo si saber quién eres y lo que vales ya la madurez a la madurez tanto emocional como económica el 9 de oros es esa libertad financiera que tanto anhelas si estás pensando en emprender algo nuevo o viajar hacia algún lugar y empezar de cero que te generalmente los salir de la zona de confort te produce naturalmente estrés si hazlo si la el consejo del tarot es que sí que es un sí rotundo porque vas a encontrar mucho mucho mucha felicidad desde el otro lugar si desde desde el cambio desde el desde el cambio en adelante me encantó ser divino estás en en un momento hermosísimo me parecía que me estaba grabando pero si estaba grabando muy bien vamos a preguntar al tarot ahora clarificame el estrés antes que lo diga la espiritualidad ya me sabe lo que te pensé bueno el estrés tiene que ver con esas noches pensando con ese insomnio con esa necesidad de descanso o un descanso que ya lo pides a gritos ser divinos y lo pides a gritos clarificame el carro el emperador te vas a empoderar de tal manera luego de si estás buscando un subir de cargo si o emprender algo ya te lo he dicho ya te lo vuelvo a repetir volví a preguntar el carro hacia dónde va y va hacia que tú te puedas sentar en un lugar diferente desde tu conciencia así desde tu entendimiento tú sales de un lugar caótico mentalmente hablando preocupaciones dolores angustias hacia sentarte en tu trono si ser divino hacia el emperador me encanta vamos a hablar de amor ahora lo voy a dejar para acá arriba porque esto es de clarificando tu energía muy bien vamos a ver qué sale para ti qué personas salen para ti que qué mensajes tiene la espiritualidad hoy para ti vamos a ver cinco de bastos aquí hay alguien con a quien has discutido o esta persona ok dice que esta persona está teniendo un conflicto interno interesantísimo así más que interesante si se presenta como la suma sacerdotisa tu persona especial puede ser una persona desde lo romántico o puede ser bueno alguien que tú quieres mucho te voy a dar las características de esta persona tiene una tendencia muy grande a que le gusta la soledad que la disfruta más que nada en este momento va muy lenta la suma aquí es una persona que se da mucho sé cómo te explico como que se traba mucho en las decisiones y como que cuando tiene que decidir algo es siempre tiene un pero o mejor esperamos o algo así si es una persona que no está en este momento en sus cinco sentidos no los no se encuentra en sus cinco sentidos tiene un conflicto pero conflicto con su inconsciente o con sus necesidades con algo fuerte sí porque la suma es una energía que tiene que ver con los misterios y el cinco tiene que ver con conflictos son conflictos con sus propios misterios vamos a preguntar con el de normal verificame por favor conflictos y la suma en una persona especial para amistad divina por favor que significa bueno para algunos tiene que dar con la salud si alguna de estas personas está peleando con temas de salud tiene que o ha tenido o ha tenido que reflexionar en cosas que ha tenido que enfrentar se tuvo que enfrentar con problemas o laborales también si el árbol significa muchas cosas significa todo aquello que tenía por conciencia estable y se le se le dio un conflicto ahí en esa estabilidad si esta persona no se encuentra estable tiene que enfrentar con conflictos algunos con conflictos de salud bueno ok me dicen que estos conflictos lo va a ayudar a crecer espiritualmente lo va a crecer espiritualmente y lo va a ser mejor persona no quiero decir que sea mala persona quiero decir que está viviendo una situación en donde va a sacar o va a aflorar sus emociones más puras y sus emociones más bonitas y como que está haciendo una transición esta persona si está peleando consigo mismo si no es consigo mismo es contigo ser divino es una persona que le gusta mucho es muy misteriosa así es muy prudente para hablar una persona que no habla mucho si es una persona más bien callada que tiene un conflicto contigo en cuanto al amor o en cuanto a algo que tiene que ver de tu familia porque el árbol también habla del árbol genealógico alguien de tu familia que se ha peleado contigo directamente no es algo oculto pero que tú quieres mucho y que esa persona te quiere también o sea hay un amor mutuo aquí sí interesante vamos a preguntar qué siente esta persona por ti que siente esta suma sacerdotisa por mí ser divino que siente y la carta de la fuerza mezclada con un 4 de copas ser divino como ves la actitud de esta persona está como encaprichado o encaprichada no está recibiendo la bendición y al mismo tiempo está sacando una fuerza que antes no tenía ser divino es como que está dominando sus propias esta persona está dominando sus propios instintos salvajes y hoy está también como te dije yo antes se está haciendo una transición vamos a ver hacia dónde va esto si estoy hablando de una persona que sale para ti como que se presenta como suma sacerdotisa puede ser una persona que te quieres mucho desde cualquier vínculo si cualquier vínculo o relación clarifícame por favor qué sucederá con mis artes en futuro clarifícame futuro de esto futuro wow el 8 y el carro si 8 de varas el 8 de varas es la carta que le sigue al carro en cuanto a velocidad ves que hay una moto aquí bueno esta persona le puede gustar mucho las motos esta persona va a acelerar el el vas va a sacar el freno de mano y va a acelerar hacia ti ser divino tú estás aquí arriba probablemente te vea inalcanzable esta persona si ser divino te ve como inalcanzable o se siente que no consigue llegar hacia ti porque tú estás empoderado con el emperador allá arriba y con el nueve de de oros que habla de una persona que tiene las cosas claras capricornio presente el demonio bueno esta persona viene a seducirte con todo si viene a conquistarte viene a tener vínculo relaciones contigo esta persona necesita el contacto físico y te lo va a hacer saber vamos a clarificar este este diablo clarifícame el diablo por favor yo siempre clarifico las arcanas mayores si se dan cuenta no hay más el diablo y la suma el diablo puede significar muchas cosas clarifícame el diablo 3 de bastos clarifícame el diablo energía 9 de bastos siguen los bastos esta persona no va a abandonar la lucha por ti y el 4 de pentáculos que es el mismo energía que tienes tú en tu comienzo de tu lectura esta carta es la misma que la tuya qué quiere decir eso seres divinos quiere decir que pase lo que pase con esta relación ustedes nunca pero nunca se van a olvidar ni abandonarse uno al otro porque están están defendiendo algo acá hay una persona que quiere ir en búsqueda tuyo acá hay una persona que está enfrentando lo que lo que sea para estar a tu lado o va a enfrentar acá hay una persona que no va a soltar si no va a soltar esta relación o ese vínculo no piensa y tú tampoco eso es lo bonito de esta de esta lectura tú tampoco porque tú tienes esa energía dentro de tu energía no sé si se trata con la misma persona así puede ser con otra pero no creo si no creo el cansancio el cansancio hay un cansancio de mucho amor que no está siendo mutuo y tú estás buscando lo que sueñas es un comienzo nuevo y un cambio ese cambio ser divino va a venir en el transcurso del tiempo no va a ser tan rápido por eso salía al despacio es algo que esta persona todavía le cuesta quiero saber por qué le cuesta tanto está muy enamorados y enamorada sí pero le cuesta un montón no sé por qué si acelera y desacelera se conflictúa tiene ganas y se aguanta clarifícame en cuatro copas clarifícame en cuatro copas luego de esta carta voy a trabajar con unas preguntas que tengo aquí para ti que son súper interesantes la pulsera de oro y los cristales la pulsera de oro dice que se va se refiere a algún acontecimiento romántico después de interpretar las cartas que te rodean usted pueda entender si ya se refiere o dentro del contexto de la lluvada esta persona con este pulsera de oro lo que quiere lo que lo que esta persona quiere es es puro amor si lo que pasa que a veces quieren pero no saben dar y los cristales dependería de las cartas de alrededor puede significar la intercesión de un buen consejo esta persona va a tener un buen consejo para poder avanzar de ese 4 de copas porque 4 de copas lo pone a esa persona en una actitud de espera así de que siempre está esperando que pase algo entonces hay mucho amor hay mucha pasión hay misterio ahí que van a estar revelados hay conflictos pero también hay amor vamos a juntar estas cartas y vamos a trabajar no sé si hago una síntesis a ver qué hora es nada tiempo voy a hacer la síntesis entonces se vino no se olviden por favor de dejar un comentario para los nuevos del canal para los nuevos de la comunidad de tarot medium les cuento que la síntesis es algo que hago a veces no hago siempre y tiene que ver con un mensaje nuevo de tus propias energías yo mezclo lo más que puedo aquí sí cuando siento que es basta yo paro y a veces la síntesis clarifica y a veces abre otro otro panorama así otro panorama que se va a aportar también me dice que tengo que cortar corto para las personas nuevas le digo que cuando digo me dicen es clara del oriente que es la que me asiste en el canal de tarot si es mi guía nueve de varas qué es lo que vas a defender acá es el último soldado parado después de una gran batalla tú vas a defender algo con uñas y dientes wow vuelvo a repetir si no vas a soltar no tienes intención de soltar no vas a soltar y bueno está bien te entiendo ser divino te entiendo tú vas a avanzar en lo que sea que quieras avanzar o es que el destino te traiga pero siempre cuidando lo tuyo si tú siempre vas a avanzar pero siempre cuidando tus comienzos tus logros tus beneficios si tu nueve de oros tu madurez tu tu conciencia sea lo que sea que te vayan a proponer a ti te va a encantar lo vas a re disfrutar pero vas a poner es como que te vas a cuestionar mucho y a mí me gustan las personas que cuestionan porque no van a ir por la vida dando cayendo por todos lados y tomando decisiones apresuradas no lo vas a hacer vas a tomar una decisión muy cauta mira pareces tú con la energía de de la emperatriz y el emperador al lado en el estrés hay ser divino hay una hay una relación un vínculo de mucho poder aquí puede ser un jefe o alguien que tiene poder sobre ti que te estresa a grados catastróficos y te estresa mucho puede ser una relación un vínculo que te está sacando canas de todos los colores de igual manera veo que tú vas a estar tranquilos yo ya te había dicho eso vas a esperar y vas a tomar decisiones desde desde otro lugar si me encanta la fuerza contigo los conflictos lejos de tu energía te acuerdas que dije que hay una persona que tiene como como que el corazón muy enamorado o que se quiere enamorar tiene ganas de enamorarse pero hay algo que lo traba si tiene que ver con salud tú a ti te veo fuerte mira el 4 de 4 de oro para ti nuevamente a ti te veo totalmente sabiendo lo que quieres ser divino lo que pasa que esta persona te trae problemas esta parte sí obviamente esta relación te trae problemas muchas veces te trae algo más bien que te encasilla así como te explico como en vez de ser un refugio bonito es un refugio que te que te esa persona es un me trabe es un refugio que te te desencanta rápido si es como que te desencanta por algo que esta persona hace o dice pero te desencantas sin embargo esta persona no pierde oportunidad y va a volver una y otra vez y tú te vas a agarrar la mano así con la cabeza con la mano y vas a ahí viene nuevamente se apura llega hacia ti y lentamente va a tratar de conquistarte si tú ya tienes a esta persona especial a tu lado esta persona tiene algo oculto si os o piensa mira lo que te voy a decir o piensa que que sacrifica algo o atiende algo y le está generando como un resentimiento esta persona no sé por qué me están diciendo eso pero hay que ver qué significa así hay que hablar con la persona hay que tener ese vínculo emocional desde desde la comunicación hay una persona que quiere comunicar algo por favor si tú ya entiendes que quieres decir esto busca entablar esa conversación porque esta persona la veo que está muy reprimida así muy bien acá tengo un par de preguntas voy a elegir alguna para trabajar contigo hoy qué cosas debe morir para dejar espacio a lo nuevo qué cosas debe morir en tu vida morir en el sentido figurado metafórico sí para dejar espacio a lo nuevo vamos a hacer preguntas vamos a divertirnos aprendiendo de nuestras propias decisiones o personalidades y ser divino qué cosas hoy la luna ser divino la luna y la templanza la luna habla de todo aquello que tienes oculto inclusive para ti mismo si quiero que mires esta ilustración mira esta cuestión aquí esta mujer que sale atrás tuyo como es como algo que tú no entiendes y tú estás muy divertido ahí en la noche y la templanza tiene que ver con algo que se equilibra qué cosa entonces debe morir en ti para dejar espacio a lo nuevo todo aquello que se oculta así todo aquello que no se habla lo que lo acabo de decir todo aquello que se hace a las espaldas o esos dolores que se viven o esas heridas que se viven y se ocultan o esos dolores emocionales que se ocultan se ocultan eso se tiene que equilibrar tiene que entrar el ángel de la templanza y moldear de alguna manera para que lo nuevo florezca es como es como que hay muchas malezas en tu jardín si hay muchas hierbas malas hay que arrancar esas hierbas malas para dejar que las hierbas buenas crezcan y esas hierbas malas no son tan fáciles de encontrarlas porque está bajo la luna si está en el inconsciente wow ser divino y acá muchos de ustedes tienen miedo al amor literal al comienzo de la llegada de alguien nuevo tienen miedo a enamorarse tienen miedo a que esta persona les conquiste tienen miedo de perder el control de sus emociones tienen miedo de lo oculto y cuando yo pregunto que es alguien que llega tiene el miedo de que hace alguien los desbalance la balanza por favor la templanza que se debe gracias y la luna nuevamente se adivinó por favor aquí voy a seguir trabajando porque a mí la luna me gusta mucho piscis presente es representa el signo de piscis porque piscis anda siempre en las nubes literal piscis soy yo anda siempre en la creatividad creando nuevos mundos pero aquí tú con doble luna me preocupa mucho si vamos a trabajar en eso me preocupa porque hay algo que tú estás ocultando y lo ocultas y lo ocultas inclusive para ti mismo ni siquiera te das cuenta que lo ocultas voy a pedir información a dar en este horario si nos puede clarificar algo por favor clarificame la luna la doble luna la pobreza ser divino my god por favor vamos a trabajar en eso si tú te consideras poquita cosa o mediocre que estás adentro de una cajita y que no vales que no tienes valentía que no valentía que no tienes valor los días de la prosperidad te están diciendo suelta esa idea que tienes de ti mismo suéltate ya tú no eres ningún pobre nunca te nunca te autodefines o autodefinas como pobre cuando tú te dices quizá no usas la palabra pobre sí pero te autocalificas como alguien chiquito alguien en la pobreza te estás creando una realidad exactamente como pobre como alguien que no merece lo grande la luna es pobreza la luna es considerarte chiquitito o chiquitita ahí adentro de esa caja es pobreza la luna es considerarte a ti en la parte negativa como alguien que no se anima a dar ese paso de brillar para algo lo que sea el sufrimiento a ver ser divino vamos a vamos a cambiar el sufrimiento mira ahí como estás atragantado con ese sufrimiento bye 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 salimos de ahí ser divino quiero decirte que este tarot tiene 50 millones de los dones las prioridades te muestro la celebración la autoestima si montón de cuestiones al reconocimiento para que veas que las dos energías que salieron tienen que dar con eso y ahora como la arreglamos acá la tenemos que buscar soluciones aquí hay que buscar soluciones lo primero que sale aquí mira lo que es perdónate ahora mismo ser divino por favor abrázate si abrázate perdónate y abandona el resentimiento sea de lo que sea así sea de lo que sea que te está doliendo necesito que te apartes de esa energía y de esa frecuencia lo voy a leer identifica un sentimiento de rencor de lo que necesitas deshacerte ten presente que todos los tipos de resentimiento son venenosos y dañan el proceso curativo tu objetivo es ser consciente de los motivos por los que sigues enfadada o enfadado y empezar a abandonar los sentimientos negativos antes de que acabe el día identifica un área de tu vida en la que estás enfadada o sea los dos sigues enfadada es impresionante si impresionante sigues como enfadado enfadada identifica un área de tu vida en la que estés enfadada contigo misma o en la que todavía debas perdonarte por algo que hayas hecho para sanarse hay que perdonarse a uno mismo y a los demás tu objetivo es amarte lo suficiente para sanar te voy a dejar las dos mensajes para que puedas parar el vídeo y poder leerlos y porque no sale de esa energía si no no adelanta por más que yo quiera decirte otra cosa en la lección de hoy para ti es soltar ese lugar si déjame ver tus cartas a ver ok va a pasar este tiempo este tiempo tiene que ver con este cuatro de oros es como que no sales no sale de una energía así es como que la tienes como consolidada en tu energía es un hábito las emociones se convierten en hábitos ser divinos las emociones en realidad duran muy poquitos segundos en tu corazón el tema es cuando eso se arraiga en tú en tu vida y se te forma como un hábito entonces hay una emoción de sentirse poca cosa o sentirte frustrada o sentirte enfadado con algo con alguien que te lleva a tener esos sentimientos de pobreza y sufrimiento hay tienes que tomar una decisión ser divino porque no hay ni un solo problema ni uno solo que resista a una decisión tú decides y sale de esa energía cuando salga de esta energía es cuando llega donde están tus cartas es que cuando va a llegar este nueve de oros vas a salir del estrés claro tiene mucha lógica y vas a entrar en tu propio poder pero tienes que tomarlo tú ese es como que tienes que tomar el toro por los cuernos y el rey de bastos y el nueve de oros es una energía de mucho poder pero ese poder lo tienes dentro de ti pero mientras sigas con el estrés no hay manera de que llegue nada bueno a tu energía porque simplemente no lo estás vibrando ser divino que tienes que vibrar algo para poder alcanzarlo sí bueno si tú quieres tú no te olvides que son lecturas generales si esto no aplica con tu realidad no hay problema también tienes la opción de abajo abajo en la casillita de descripción te dejo mi página web el whatsapp de mi hija que tiene muchas versiones de lecturas personales ella trabaja aquí conmigo en mi mismo estudio en mi misma casa ya trabaja tiene una agenda bastante llena tienes que hablarle y te va a mandar las opciones de lecturas de precios tiene como cinco o seis formas de lectura para que tú puedas alcanzar una un guía así para comenzar a cambiar esto que tú estás padeciendo aquí te deseo lo mejor ser divino te amo con todo el corazón con todo el alma el canal de taro medium está hecho para 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 sacarte a ti para motivarte y sacarte de estos lugares estas energías básicamente este canal está organizado planificado para ayudarte a personas que están pasando por eso más allá de que nos entretenemos con el tema del amor y todo lo demás que es lo más hermoso el amor romántico pero más que nada a nuestro propio autoconocimiento para que tú te puedas empoderar y no depender de nadie más ahora sí nada más te